Hola, en esta lección de ajedrez le traemos la regla del cuadrado flotante para que la entienda, la practique y la aplique en su partida. Disculpen. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien cuidándose esta pandemia estando en casa lo más posible, si sale ya sabe, mascarilla y distancia y aquí en Chestú trayéndoles ajedrez y en esta ocasión para aprender algo que es muy interesante y le puede servir en muchas partidas probablemente usted ya conoce la regla del cuadrado que se usa mucho para saber si el rey le alcanza o no alcanza a evitar que un peón corone pero en esta ocasión vamos a ver algo que es interesante relacionado con el cuadrado que es la famosa regla del cuadrado flotante en esta posición usted ve que las negras tienen dos peones separados en la misma fila cuarta fila el negro, quinta fila el blanco y el rey blanco entre medio a su vez el blanco tiene dos peones unidos pasados y el rey bloqueándolos por tanto hay que hacer alusión a la regla del cuadrado flotante que es una regla que le va a servir para saber si los peones coronan o no coronan o si usted puede evitar que coronen o no y para eso entonces hay que entender la regla pues y esta famosa regla del cuadrado flotante fue sugerida por Studeneky en 1939 y dice así, si un cuadrado en este caso el cuadrado es teniendo una línea diagonal hacia el extremo del tablero y ahora trazamos el cuadrado y aplicamos el concepto de Studeneky si un cuadrado cuyas dos esquinas están ocupados por peones en la misma fila si un cuadrado las esquinas, esta una esquina, esta otra esquina están ocupados por peones en la misma fila y este cuadrado llega al borde del tablero o a la zona de coronación del peón entonces uno de estos peones va a coronar independientemente de quien mueva a su vez, la segunda derivada de la regla es que si este cuadrado, en este caso los peones estuvieran separados por menos filas pero si el cuadrado que usted dibuja no alcanza el borde del tablero el rey va a detener a los peones y la regla también dice que si hay dos filas entre los peones y el cuadrado no llega al borde del tablero, al extremo el rey puede parar a los peones si hay más de dos filas, el rey podría impedir su avance así que vamos a ver entonces cómo esta regla del cuadrado se aplica si aquel negro juega 4 el rey blanco no puede moverse a atacar al peón de a porque se le va a colar el peón de e por tanto juega neutral, se mueve a c4 el peón de la columna avanza a a3 el rey espera y ahora se mueve el otro peón a e4 rey b3 ataca el peón, se le cala el peón de e3 se come el peón e2 y aquí las negras ganan el cuadrado llegaba a la zona de coronación y por eso los peones sin problema triunfaban sobre el rey blanco veamos otra posición para entender la segunda regla es una posición muy similar muy similar hay dos filas entre los peones negros pero si tiramos un cuadrado hacemos la línea resulta que este cuadrado no llega a esta zona por tanto el rey blanco va a poder controlar los peones independientemente que enjuegue en esta posición ¿no? si las negras jugaran rey f6 recuerda que estos peones blancos están ahí calentitos ¿no? rey a4, d4, rey b3 si las negras dijeran bueno ataco con a4, rey por peón me meto por d3 rey b3, d2 rey c2 y este peón se pierde y las blancas ganan en este caso el cuadrado de los peones pasados no llegaba al vuelo del tablero el rey blanco podía controlar veamos este siguiente ejemplo apliquemos lo aprendido ¿qué tenemos acá? por un lado tenemos a las negras que tienen dos peones separados pasados pero si aplicamos la red del cuadrado flotante vemos que este cuadrado no llega a esta fila por tanto podemos decir que el rey blanco va a poder controlar esos peones ¿cierto? en el caso de las blancas estos dos peoncitos pasados si tiramos una diagonal vemos que esa diagonal nos permite hacer un cuadrado que llega al borde del tablero a la zona de coronación por tanto estos peones los blancos no pueden ser detenidos por el rey negro veamos la jugada si rey c3 a3 rey c2 buena movida porque ahora el negro queda en suxuan si el rey negro se mueve por ejemplo a f7 se mueve el peón y va a coronar sí o sí pero como el rey blanco ha jugado a c2 espera al negro que juega a 2 rey b2 y si rey f7 h7 y el blanco se impone ¿cuál fue la diferencia? que las blancas tenían el cuadrado que llegaba a la zona de coronación y las negras no y eso permitió que el blanco ganara así que espero que haya aprendido el concepto de la red de cuadrados flotantes le sirva en la partida en los finales de peones que son importantes y nos estamos viendo en alguna otra lección de ajed después que estés bien chau chau la f1 la f1 la f1 Gracias por ver el video